Hola amigos que tal como les va? Bueno pues les quiero enseñar este set de coleccionables de Mickey Vamos a empezar por este, es un reloj ya sea colgante o de mesa, Lorus Lorus es una marca de los 80's que hizo muchos relojes con los personajes de Mickey, de Pluto, todos los personajes clásicos de Disney Este mide alrededor de 16 centímetros de diámetro, más lo alto del colgante, este colgante es en metal, es de bronce Usa batería AA, ok, aquí tenemos una cintita con un pin coleccionable de Disney, de Mimi y Mickey Aquí tengo otra latita, pastillero, de Mimi y aquí tenemos otra lonchera De más o menos 15 por 20 y esta otra más pequeñita, en azul Digamos que son dos loncheras, el pastillero, el pin con la cinta y el reloj, es un buen set Hazme cualquier pregunta al respecto, estoy a tus órdenes